1 y 33 minutos de la tarde, esto es Sol de verano, esta es tu casa en el 107.2 de la frecuencia modulada. Ya lo sabes que nos puedes oír en todo el mundo a través de www.radiocartalla.es Y a esta hora de la tarde nos apetece desde esta casa, desde estos micrófonos, meternos en la profundidad del albaicín, de esa granada gitana y mora, de ese arte que siempre pare esa bendita tierra. Marina Heredia, artista, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí en casita descansando después de unas días de mucho trabajo y bueno, pues descansando para coger fuerzas para los siguientes. 29 de agosto, aquí la cita en nuestra tierra, ¿verdad? Sí, el viernes 29 de agosto. ¿Y qué vamos a ver de Marina Heredia en ese espectáculo? Pues mira, vamos a hacer el último disco que se llama Mi Tempo con un formato muy flamenco, muy intenso y bueno, pues vamos a ver muchos cantes clásicos que es de lo que trata el disco. ¿Cantante o cantaora? ¿Qué acepción te gusta más? Pues depende del día. ¿Sí? Yo soy cantadora, pero no me importa ser cantante. Has conquistado el mundo entero a través de tu voz. Supongo que eso te habrá llevado a un trabajo excepcional, extraordinario, ¿no? Pues he tenido la suerte de experimentar muchas sensaciones buenas, la verdad. He trabajado con mucha gente buena, he compartido muchas cosas y he aprendido muchísimo. Si yo te digo al baicín, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Las vistas desde mi casa, quedan a la Alhambra. Granada es especial, ¿verdad? Totalmente, es distinta. Es distinta. ¿Debutaste a los 12 años? Sí. ¿Y cómo debuta una niña tan pronto? Pues un poco por casualidad, un poco por la inercia de tu vida, ¿no? De, bueno, pues mi infancia ha sido flamenca y ese fue el momento en el que dije, bueno, pues a lo mejor un poco inconscientemente porque con 12 años no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, fue en un espectáculo de mi padre, en la inauguración del Palacio de Congreso de Granada, en el año 92. Y bueno, pues ahí fue donde la primera vez que canté al público y ya nunca me ha dejado. Empezaste también bailando en la Academia de Mariquilla, ¿no? Sí, empecé bailando en Mariquilla, con Angustia Ruiz también, con otra bailadora de aquí de Granada, con mi tío Manolete, pero bueno, aquello no tenía mucho futuro. No tenía, ¿no? Si tuviéramos que valorar ahora mismo cómo está el mundo de la música, anclado un poquito en el flamenco puro, ¿te llena, te satisface o nos estamos olvidando un poquito de la esencia? Te lo pregunto a nivel global. Bueno, yo creo que cada uno, cada artista tiene su forma y tiene su idea, que no quiere decir que a lo largo de tu carrera no las modifiquen, ¿no? No las vayas puliendo, más bien. Yo creo que el flamenco, hay una parte de los flamencos que estamos luchando y trabajando en el mismo sentido, que es haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con mucha personalidad cada uno de nosotros, que eso es un valor muy grande y un valor añadido a lo que hacemos, porque yo creo que uno de los tesoros más grandes que tenemos los artistas es la personalidad que tengas cada uno, ¿no? Claro. O sea, tú que cuando se te escucha un hay, todo el mundo sepa quién eres, ¿no? Aunque no hayan dicho tu nombre, aunque no se te vea la imagen. Y, bueno, lo que sí, a lo mejor la industria ha emborronado un poquito, ¿no? Ha habido un tiempo en el que ha emborronado y ha vendido gato por liebre, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la gente no es tonta y al final, pues, cada uno elige lo que quiera escuchar, ¿no? Y eso está un poco, Marina, la clave, ¿no? Es decir, de saber distinguir de los que entienden de esto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para saber distinguir de flamenco tienes que ser muy aficionado y echarle mucho tiempo, que, afortunadamente, cada vez hay más gente joven que se preocupa por eso, ¿no? Que no son artistas, pero que sí son muy aficionados, ¿no? Pues les tenemos que dar las gracias, Pública Granada, por haberte parido a tu voz, a tu arte. Marina Heredia, 29 de agosto en Islandilla. ¿A qué hora va a comenzar Artista del Espectáculo? Pues mira, yo creo que empieza como a las 10 y media o a las 11, una cosa así. Una hora muy buena porque así da tiempo de estar un ratito en la playa. Claro. En una playa tan maravillosa que tiene Huelva. Coge un poquito de color. Sí. Y te vas a ver a Marina Heredia. A disfrutar. A mi tempo. Gracias, Artista. Que tengas toda la suerte del mundo. Un besito. Igual.